¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar amigos, queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden que todos los días estamos publicando a un punto de las once de la noche, hora del centro de México para que no se lo pierdan. Así es amigo, vamos comenzando lleno con los chismesazos porque están buenísimos, están deliciosos, y oigan, ya sé, antes de que me digan dónde andas, dónde se escapó, ya ven, tuve que salir, me escapé un ratillo ahí a unas vacaciones, pero no quiero dejarlos sin chismes porque la verdad es que están muy buenos amigos. Hubieras, hubieras dicho que este cuarto era parte de los fondos que tenemos aquí en en la aplicación. Ah, sí, no, es es uno de los, no, amigo, cuáles, todo lo que ustedes ven también es parte de la producción, es parte de la producción, ya estamos como en la academia, que andan, bueno, subiendo, bajando, todo lo que se pueda para tratar de subir números, pero ahorita les platicamos. Vamos platicando, amigo, con una personita que está dando mucho de qué hablar, o sea, dio mucho de qué hablar estando dentro de la casa de los famosos, y está dando mucho más de qué hablar fuera de la casa de los famosos. Yo les aplaudí a muchos medios de comunicación, a Andrea Legarreta, imagínense nada más en la situación en la que me pusieron, en donde tenía que aplaudirle a Andrea Legarreta, híjoles, o sea, de verdad que se pasaron de lanza, porque yo dije, guau, o sea, para aplaudir yo un comentario de Andrea Legarreta, está, está complicado, y lo aplaudí, y lo digo, increíble su forma de pensar, tiene los pensamientos claros y decisivos, pero quien no los tiene ni claros ni decisivos, más bien los tiene oscuros, es Mariana Echeverría, amigo, que bueno, oré, que resulta ser que ya le tienen que dar las gracias, ahora todos los, todos, júntense a darle las gracias, que porque gracias a ella le suben el rating, o sea, en parte es cierto, el otro día, hoy, tuvo un rating, pues, totalmente alto, cuando fue con ellos, y los encaró, y estuvo platicando ahí, y todo, o sea, si les subió, fue un rating histórico para, para hoy, sin embargo, el que ya haga tanto alarde, y, y todo, pues, de todas maneras termina por caer bastante mal, y uno agradece que haya salido ya de la casa de los famosos, y más, cuando dice que se va a retirar temporalmente de la televisión, por todo lo que pasó, y va a estar de manera tranquila, viviendo junto a su marido, en León, ¿no? Ok, y por esto ha estado ya, haciendo llamadas, este, comunicando que ya no va a asistir a las futuras entrevistas que tienen agenda, entonces, pues, pero lo malo es que en la última que dio, nada, cuéntamelo ya, que hacíamos mención ayer, ayer, la señora salió echando lumbre, salió mentando madres, porque acuérdate que ahí le pusieron hasta todos los momentos en los que ella había sido grosera con sus compañeros, principalmente con Brigitte, y total que ahí le le pusieron el video, y que, y que pues ahí se tuvo que aguantar, pero, prácticamente quería terminar ella la entrevista, desde, desde antes que acabara, que cuando se acabó el programa, fue y buscó directamente al productor, le mentó la madre, le manoteó, le gritoneó, le amenazó, y se puso muy fuerte la cosa, muy, muy fuerte, y bueno, pues, hoy en día, agradecen todo el mundo que ya se haya retirado, aunque sea de manera temporal, pero que si andaba echando lumbre, incluso le le tomaron fotos saliendo del foro, pues, ahora sí que así como tú, así como tú, que vociferaste, me pongo a vociferar, a gritar, a de todo, no, ya ver, a mí como me encanta ser maleducado y grosero, no, amigo, la verdad es que, pues, así, está padre que se dé un descanso, yo también lo haría, porque si no va a terminar sepultando lo último poquito que le queda de carrera, porque la gente la va a terminar odiando muchísimo más, pero deja tú eso, porque le está cayendo anillo al dedo, el decir, ay, es que me voy para alejarme un poco de los medios, no, preciosa, además de eso, también te estás alejando porque sabes que hay carpetas de investigación en tu contra, no te hagas pedazos, o sea, sabes perfectamente que están investigando todos los casos de los jóvenes que perdieron la vida en circunstancias muy raras alrededor de ti y de tu hermana, o sea, y no fueron una, no fueron dos, no fueron tres, ya fueron cinco y de hecho dicen que incluso llegaron a ser seis, entonces, que todo eso no se nos olvide, porque muy bonito el mango que le aventaron en cuéntamelo ya, muy bonito el escándalo y la humillación que le dio a André Garreta, todo lo que quieran, pero que no se nos olvide lo mero mero, o sea, que no se nos olvide lo cosa importante que le están investigando y le hacen crímenes fuertísimos, que luego se nos olvida y se nos acordamos más del mango y que del tuti fruti, que chala chala la cuchara y mira, y bien linda y bien libre la señora. Así es, entonces, bueno, ya no habrá Mariana Echeverría dentro de un tiempo, así que disfruten, y amigo, ahora vamos platicando de el escándalo que continúa también con Mayela Laguna, ahora en el programa de Maxime Woodside, estuvieron contando un señor de nombre Ernesto Buitrón, quien asegura que Mayela Laguna tiene tanto pavor de lo que pueda suceder con las pruebas de ADN, que ahora planteaba entregar a su hijo a una persona de confianza para que se lo cuidara, y ella huir, huir, irse lejos, iniciar una nueva vida, y pues esto, amigo, pues es muy muy grave, y con esto yo ya empiezo a creer para dónde va, pues el resultado de la prueba de ADN, ¿no? Porque al principio ya estaba muy segura, de que claro que sí, que era de Luis Enrique y demás, Luis Enrique se ve también, podremos no estar de acuerdo con lo que está haciendo, pero él se ve más seguro que cualquier otra persona, ¿eh? Y ahorita ya, con con este miedo, que también dice Flor Rubio, que está teniendo Mayela Laguna, pues yo empiezo ya a creer que el resultado va a ser negativo, que no va a ser hijo de Luis Enrique Guzmán. Mira, la verdad es que complicado está, ¿por qué? Porque el hecho de que estén sacando audios, que bueno, ella nos asegura que fueron sacados de contexto, ¿no? Pero también dejaron en evidencia que le están queriendo echar crema a los tacos, o sea, ahí vimos cómo trataron de hacer ver que Gustavo Adolfo Infante era su amante, cuando no lo fue, fue un Hugo, o sea, nada que ver que, o sea, que nada que ver, ¿no? Literal. Entonces, bueno, con ese historial, en el que según esto me la sacan de contexto, en el que me la están tratando de hacer ver que tiene como amante a Gustavo Adolfo, ¿quién nos asegura que de verdad sí sucedió eso de esta fuente súper confiable que está dando esa información en la que se supone ella puso a disposición a Apolo para que alguien más lo cuidara mientras ella decía patitas para que las quiero? Que ojo, tampoco digo que no pudiera ser un escenario probable, porque incluso pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mientras aquí me lo cuidas y yo voy a ver si ya puso la marrana, o sea, voy a ver si ya puso la marrana y al rato regreso, o sea, y al rato regreso porque se calman las aguas, que en lo que esto, que con el otro, porque incluso vamos viendo así las cosas, imaginemos en el que la punta de ADN sale negativa, ¿cómo va a reaccionar la familia? O sea, ¿cómo va a reaccionar los final? Se la van a tragar viva, o sea, se la van a tragar viva, y si sale positiva también se la van a tragar viva, o sea, se la van a tragar, como sea, se la van a tragar, o sea, no dudo que también digas en un acto de desesperación, vámonos, o sea, vámonos, ¿pa qué? Pero no sé, te digo que tengo todo en tela de juicio, porque se me hace. Sí, y la otra versión, la de Flor Rubio, es que sí se quiere ir, pero llevándose a su hijo, y que en todo caso, pues, quería hacer una segunda prueba, con el cabello de Luis Enrique Guzmán, en fin, yo creo que de la vergüenza que le va a dar, por eso quiere huir, y empezar desde cero, y yo creo que ya una segunda prueba, pues ya, ya no más, es para, o sea, ya, ya no creo que, que pase nada, y más porque ya va a ser cosa juzgada, o sea, lo que determina el juez, pues ya es cosa juzgada, ya no puedes volver a empezar otro procedimiento, porque ya es algo que se probó en su momento, ya se juzgó, y ya no puedes iniciar otro proceso por lo mismo, entonces, bueno, pues qué cosas tan complicadas, y amigo, para cerrar, tenemos otra vez la academia, que, pues ahí nos damos cuenta, que quien estaba dando patadas de ahogado, el día de ayer, era Jaime Camil, con esto de que se puso a despotricar en contra de la agencia que publica los resultados de los ratings, donde la academia aparece muy abajo, y con las medidas que anunciaron, que para, pues ahora sí que el público se mantenga más atento, que sintonice la academia, pues le dan la razón a esta agencia, ¿no?, que algo tienen que hacer para subir el rating, y justamente en ese mismo sentido, pues van a hacer un reacomodo, van a cambiar algunas reglas de la academia, los van a poner más como en enfrentamientos directos a los participantes, o sea, puro maquillaje, puro creer que es cosa de formato, puro creer que era cosa de los productores, porque acuérdate que ya habían despedido a mucha gente, pues si esto creen que el domingo, que con esto ya el domingo le van a dar la vuelta a la casa de los famosos, pues están muy equivocados. Pues mira, la cuestión es esa, y tú bien lo dijiste, creen que es cuestión de formato, no de contenido, el problema aquí es el contenido, es en realidad lo que no les está gustando, pero independientemente de todo esto, oigan, de verdad que yo quiero hacer un llamado, quiero hacer un sindicato, para todos los santos, que de seguro ya están bien mareados, ya enderecenlos, por favor, ya voltearon todos los santos, y ninguno les hizo el favor, ya por favor, enderecenlos, ya regresenlos, ya saquen a todos los que pusieron abajo de la cama, ya, de verdad, liberen todos esos trabajos que estaban haciendo, de nada les sirvió, de nada les sirvió, y están perdiendo más rating, por más que ya pusieron a todos los Electra, a reproducir en todas las televisiones que venden, y todo, el programa de Azteca, el programa ahí, estrella, obviamente, la academia, ya pusieron a todos sus trabajadores a estarlos viendo, incluso, por ahí me enteré, amigo, que los mandaron a varios, que convencieran a sus familiares, y esto y todo, a que fueran, a incluso algún inicio, a los castings, cuando ya ves que antes tenían filas y filas, y trabajaban días sus castings, en este último casting, lo acabaron en unas horas, porque no había gente, no había gente, entonces, oye, ya estar buscando hasta carreados, que vayan a gritar, a echarse el gallazo, ahí para la audición, para que tengas contenido de que gente fue a hacer la audición, ya está mal. Y he estado viendo, he estado viendo algunos reels que han estado publicando de gente que fue a hacer la audición, y la calidad es ínfima, o sea, la calidad, o sea, puro gallazo, pura nota maldada, la verdad, terrible, terrible la calidad de de los participantes, y es que ya entre tanto concurso entre la voz y la academia, yo creo que ya se terminaron a todos los que cantan en el país, la verdad, así que. O dejan que se acabaran a los que cantaran, se acabaron a los que cocinaban, se acabaron a todos los que actuaban, se acabaron a todos, en general, no comprenden que lo que ya se acabó fue la tele. En la fórmula. En la tele, ya fue. En la fórmula. O sea, ya se acabó, pero bueno, pues vamos a ver si sigue bajando a la academia, que es lo más probable, mientras tanto, amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Por lo pronto ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto. Ya saben que me encanta estar leyendo con ustedes, también me encanta estar interactuando por ahí, andaba respondiendo varios comentarios, ahí estamos leyéndolos, porque no digan que no los leemos, si los leemos, así es de que háganos saber aquí abajo qué opinan de todo, de lo de Mayela, de lo de Mariana Echeverría, de lo de la academia, de otro chismecito, porque luego ustedes nos cuentan también chismes muy buenos aquí en los comentarios, ¿eh? Para que nos lo dejen aquí abajo. Y no olviden dejar su manita arriba aquí, compartan y suscríbanse a Fernando Leandro, yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!